Público memorioso, después del sismo de 7.4 grados que reportó el Sismológico Nacional aquí en la Ciudad de México y que tuvo su epicentro en Michoacán, todos estamos bien aquí en la casa de ustedes. Esperamos que ustedes también se encuentren bien en donde sea que estén. El único detalle aquí es que no ha llegado la luz, no ha llegado la luz a la casa de ustedes y esperemos, esperemos que regrese pronto. No sabemos si la energía va a llegar el día de hoy, esperemos que sí para que podamos hacer el programa y que usted pueda disfrutar de la información, pero si no llega nos vamos a ver impedidos, pero vamos a estar atentos, vamos a estar atentos con todo lo que esté sucediendo y vamos a tratar de subir videos. No tenemos más que la energía que hemos contratado como hogar de la CFE y de eso dependemos, pero vamos a estar ahí, esperemos que sí. Le mandamos un abrazo enorme y esperemos que se encuentre usted bien y toda su familia. Acuérdense, abrazos, no balazos. Gracias. 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 Gracias.